¿Qué más me da? Me preguntas qué es lo que nos queda por salvar ¿Qué para qué quiero regresar? ¿Qué importa allá? Se han roto mil cosas que no quieres arreglar ¿Quieres encontrar otro lugar? Pero al menos quiero contestar ¿Por qué no me rindo? Quiero verte una vez más Para empezar Haces que este mundo sea mejor lugar Cuando hablas llenas todo de verdad Y haces que me olvide de la soledad Para empezar Nunca quise envejecer con nadie más Y no sé qué va a pasarme si te vas Solo sé que quiero estar en donde estás Nos fue muy mal Los buenos momentos empezaron a faltar Luego comenzamos a dudar Me acerqué y no te pude parar Pero no me rindo Quiero verte una vez más Para empezar Para empezar Haces que me olvide de la soledad Para empezar Para empezar Nunca quise envejecer con nadie más Y no sé qué va a pasar Y no sé qué va a pasarme si te vas Solo sé que quiero estar en donde estás No sé qué va a pasarme si te vas